¡Feliz cumple Escuela 95! Si ustedes recorren un poco van a ver el crecimiento que hubo en toda la localidad. Y esto a su vez se ve reflejado en la escuela. Para que los niños tengan un lugar digno y los docentes de enseñar y aprender. Yo entré a esta escuela con 5 años. Yo me acuerdo como si fuese hoy. Esta escuela es lo máximo que pudo haber pasado. Para mí es una gran satisfacción. Yo estoy muy contento. Muy feliz aniversario. Muchas gracias por todo lo que hacen día a día. Felices 100 años y que lo disfruten. Que lo disfruten muchísimo. Y gracias por cuidar siempre a todos los misioneros. Un abrazo muy fuerte.